Más buena gente, más gente buena y menos chorros, inútiles, etcétera, 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 se necesitan. Necesitamos más gente como Santi Maratea, que recaudó ya más de 200 millones de pesos en menos de 3 días para ayudar a la provincia de Corrientes. Guau, esto fue lo que juntamos para Emita, boludo. En 10 días. Lo estamos juntando ahora en menos de un día. 111 millones vamos. Guacho, Argentina, boludo. Necesitamos menos gente como Manuel Quieto, cantante de, como diría Maratea, la marcha de Robando, íntimo del chorro con sentencia firme de Amado Vudú y de Juan Cabandié, un inútil que hoy volvió a demostrarlo sin responder nada de lo que tenía que responder, sin hacerse como mínimo un poquito responsable en el Senado. En esa versión de la canción de la marcha de Robando, están tocando y cantando Manuel Quieto, el líder de la banda, Amado Vudú, el exministro, y Juan Cabandié. Necesitamos más gente como Alfredo Casero, que pone el cuerpo y la voz todo el tiempo. Necesitamos para poder mandar primero el camión y después agarrar en tu casa y fijarte en tu casa lo que tengas que sean remedios para quemaduras. Si están vencidos no importa, porque para los animales sirve. Hay mucha cantidad de animales que están quemados y hay que atenderlos también. Necesitamos menos, más gente como Casero y menos hipócritas como los que en mayo de 2018 decían que la patria estaba en peligro. Recordame, después revisa, cuánto estaba el dólar en mayo de 2018. Menos de 40 mangos me parece. Y ahora están escondidos debajo de las piedras. Menos hipócritas como estos. Con mi familia lo obelisco a cantar el himno, porque con el Fondo Monetario Internacional la patria está en peligro. Hola, soy Carolina Papaleo. Este 25 de mayo voy al obelisco con mi familia a cantar el himno nacional. Porque con el FMI la patria está en peligro. Y así sucesivamente. Muchos, muchos. Necesitamos más gente como el Kun Agüero y menos gente como Florencia de la B, quien ahora funge de policía del pensamiento para este oficialismo de cartón. Florencia de la B dijo, me sorprende que alguien que nació en la pobreza y conoce bien de cerca qué son las necesidades, hoy piense como un rico, hablando del Kun Agüero. No entendiste nada ni de la política ni de la vida, Florencia de la B. Necesitamos más gente como Toti Flores, que rechaza la limosna de los planes sociales. Y necesitamos mucho menos de Juan Grabois, intermediarios de pobres, o Milagro Sala, una dirigente social violenta y corrupta que goza de prisión domiciliaria y tiene el privilegio de ser visitada en esa prisión domiciliaria por una banda de música. Y encima toca más o menos. Necesitamos más gente como Luis Brandoni, como Beto Brandoni, quien enfrentó la dictadura de verdad y no de mentirita. Y menos Pablo Sechari, un revolucionario de café, a quien alguien un día le hizo creer que además de actuar puede dar clases de política a cualquiera. Siento desilusión, siento desilusión, pero siento desilusión en referencia al amor que le he puesto a esa defensa. No porque me sorprenda que en la política existe un hecho de corrupción. Porque si no, ahí creo que también despertaría un poco de descontento de gente y decir Ah, recién ahora te das cuenta. No, desde el momento inclusive que me puse a defender un ideal, sabía que la política era corrupta en sí. Sí, estaba justificando los vuelos de José López en ese momento, para poner en contexto. Necesitamos más gente nueva en la política, como Carolina Lozada, nuestra colega, y menos gente como Máximo Peligro Kirchner, el príncipe heredero, quien ya demostró que está dispuesto a romper todo, igual que se le rompía a su papá cuando él era chiquito y jugaba a los soldaditos. Jugábamos a los soldaditos y pasaba el palito, rompía todo. Allí se hacían esto, ahí estabas así jugando y esto, y lo pasaba y decía, papá, rompía todo y otra vez arreglar todo. Y se divertía. Nosotros nos enojábamos, pero volvíamos a armar. Creo que podría estar enseñando algo en ese sentido. Yo todavía, mirá que lo di vuelta a esto, no sé qué le estaba enseñando al tirarle los soldaditos. O mejor dicho, sé, y me parece que no era nada bueno. Necesitamos más gente como Esteban Bullrich, quien renunció a todos sus beneficios como senador nacional, porque comprendió que con su enfermedad no podía prestar un buen servicio. Renunció él y renunciaron todos sus asesores, ¿eh? Y menos gente como Cristina Kirchner, quien a falta de una cobra dos jubilaciones de privilegio y embolsará el mes que viene tres millones y medio de pesos. El equivalente a cien jubilaciones mínimas, ¿no, Gustavo? ¿Hicimos bien la cuenta? Sí, exactamente. Cien jubilaciones mínimas que no alcanza una jubilación mínima para la canasta básica de alimentos y ni que hablar de los medicamentos. Necesitamos más gente como vos y menos gente como ellos.